Hola, ¿cómo están? Tengo algo muy importante que decirle. Ya sé que están de vacaciones muchas personas, muchos niños particularmente, y me acaban de dar una sorpresa muy grande. Alguien muy especial me acaba de donar una bicicleta. Entonces, al niño que se haya graduado con honores, que se comunique conmigo, los padres o el niño, que muestre las calificaciones y le tengo una bicicleta. ¿Ok? Felicidades. Otra cosa, quería decirle que, por favor, por favor, no sé cómo explicárselo, traten de los videos que publican en sus redes sociales, que piensen bien antes de hacerlo, porque eso les perjudica sobre tu estado migratorio. Ok. Las cuentas de libre. Otra vez, no sé cuántas veces se lo voy a repetir. Si usted no sabe manejar, si no tiene licencia, si no habla inglés, no cometa doble delito. Ok. Por favor, no pongan eso en el grupo. ¿Ya? Hay otro tipo de trabajo que tienen la misma validez o mucho mejor para lo que vinieron a hacer acá. Y otra cosa. Quería decirle que, por favor, que celebren conmigo mañana la independencia de mi país y de ustedes también. Nosotros estamos tratando de hacer lo mejor que podemos para que ustedes estén bien. Por favor, necesito y me gustaría, me gustaría mucho que salgan adelante en mi país. Gracias. 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 Gracias.